esta persona falleció. El artículo 92 de la ley del organismo judicial está desde lo siguiente, competencia, los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y territorio que se les hubiera asignado. El artículo 104 de la ley del organismo judicial refiere facultades, los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio en el que hayan sido nombrados, su competencia por razón de materia de cuantía será fijada por la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 121 de la ley del organismo judicial también refiere lo siguiente, su obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia bajo pena de nulidad de lo actual. Habiendo entonces verificado el contenido de la carpeta ministerial, puedo establecer que efectivamente esos hechos podrían encuadrar dentro del delito de homicidio culposo, el cual establece lo siguiente, homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sancionara con prisión de dos a cinco años, cuando el hecho causara además lesiones a otras personas o resultara en la muerte de varias, la sanción será de tres a ocho años de prisión. Tomando en consideración que el artículo 44 del Código Procesal Penal establece lo siguiente, juez de paz penal, los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones, inciso B, tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece respecto a los delitos penados, con prisión que no exceda de los cinco años. Puedo establecer entonces que el tipo penal corresponde a un ilícito cuya pena supera la pena máxima de cinco años, deja entonces de esa cuenta pues ser competencia de este juzgado y pasa a ser competencia del juzgado de primera instancia respectivo. De esa cuenta voy a proceder con fundamento los artículos indicados ya anteriormente y artículos 116, 117 del código, perdón, de la ley del organismo judicial en concordancia con lo que establece el artículo 56 y 57 del Código Procesal Penal a declinar mi competencia. Me voy a inhibir entonces de conocer de este proceso y voy a ordenar que el mismo pues sea remitido inmediatamente al juzgado pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno.